grabando grabando bueno gente hoy os vengo con este descubriendo a atraer un juego del cual he oído muy buenas críticas pero que sé yo del juego no tengo ni puñetera idea muy buenas navegantes hoy es un grandísimo día para echar un ratito con vosotros descubriendo a sable por eso bienvenidos al canal esto es vídeo bitácora bueno pues es un juego ya me veis todavía estoy con el pijama me levanta un tempranito no puedo levantar mucho la voz es temprano todavía tengo el desayuno a medio terminar y me he dicho vamos a jugar a un juego de los que me pueden gustar bueno en general me gustan todos pero de los que me pueden gustar a qué me refiero es un mundo abierto y lo que os decía la entradilla del vídeo qué sé yo de este juego que no sabía nada bueno pues eso es lo único que sé de sable que es un juego de corte vamos a decir muy minimalista con un aspecto gráfico y un arte muy de pintar con no sé con rotulador podríamos decir es decir es algo como que realmente parece que está hecho a mano es un mundo abierto es decir este tipo de juegos a mí me gustan y ha recibido muy buenas críticas por parte de la prensa y quienes lo han probado así que nos hemos dicho y si está en game pass vamos a probarlo así que sin más me voy a poner ahí atrás y empezamos a echarle un ratillo bueno pues estaríamos listos para empezar así que vamos allá con el juego tío press any button to start o vale game settings vamos a ver si podemos cambiar algún tema del lenguaje pone lenguaje inglés francés español no sé si estará si tendrá doblajes o no pero bueno al menos poder ver el texto en español estará bien y el resto me da bastante igual así que vamos a opción de nueva partida ahora a seleccionar archivo vacío me gusta este este menú tan diáfano vamos a decir me gusta quieres empezar una nueva partida así creo que voy a tener esta vez también el volumen un poquito alto por los auriculares a vosotros no se afecta pero este juego también hay que jugarlo al menos en series x desde el almacenamiento interno de la consola es decir yo lo había instalado en un almacenamiento externo y me ha hecho me ha obligado a cambiarlo efectivamente tengo un poquito alto el volumen que es esto veis lo que os decía del aspecto gráfico y el arte que tiene que es como muy minimalista muy con una paleta de colores muy básica vamos a decir no muy limitada como si lo hubieran dibujado a mano es que parece un cómic es que tampoco parece un anime parece un cómic y ahora mismo estoy bastante no voy a decir perplejo pero sí como expectante o vale misión iniciada la ceremonia ver diario de misiones volver a sable vale aquí podemos ver entonces el diario de misiones de volver al campamento vale hay que volver a un campamento y con él le podemos mover o vale vale no sé por qué me esperaba un movimiento peor imagino a ver el scroll por ejemplo veis aquí el movimiento de cámara es perfecto no sé si decir que tiene alguna caída de frames o si lo han hecho queriendo porque te me da la sensación de que lo que está sucediendo todo lo han hecho queriendo y el movimiento veis que tampoco es demasiado fluido en la animación del personaje pero esto es porque está dibujado así ya está o sea no es que no es que el juego esté mal optimizado y que la consola no pueda con este juego ni mucho menos vale pues me imagino que aquí no tenemos nada para explorar no pensaba que esto era un abismo pero no no es un abismo podemos podemos saltar o vale mola tío mola bastante hay salto con lo cual esto puede ser plataformero me imagino que había salto porque al bajar aquí habría que poder subir de alguna manera o que chulo vale 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 podemos encaramarnos también esto será un interruptor guau a que chulo tío me gusta el aspecto neón y tal aquí que contrasta no como si hubiera detectó tecnología detrás de el escenario pulsa para la saltar vale esto ya me había dado cuenta yo y adónde voy a saltar de aquí si no hace falta saltar no quizás ahí o pues saltamos bastante qué ha pasado aquí a fijaros podemos subir por las paredes vale ya está este es otro clon de celda breath of the wild lo digo en broma y para esta escala acércate a un muro para empezar a escalar no pierdas de vista la resistencia para esto es fenómeno tío de verdad cuál es la resistencia a vale este este vamos a decir este rombo que tengo a la derecha a la izquierda del personaje vamos a ver qué pasa cuando se agota y cae tarda un pelín en recuperarse bien bien quería saber si iba a haber un tiempo de demora en caso de que de que no pueda subir pues por temas de si estamos en combate no sé si el combate en este juego y nos pasa esto para saber si se podría recuperar de fácilmente la compostura no porque a veces te quedas en combate con esto de que hay que recuperar aliento y hay que subir aquí no y si te quedas en esta situación pues el enemigo te atizan aunque hay unas escaleras aquí no se había visto vale el control no es todo lo preciso que me gustaría también hay que decirlo bueno no es el control en realidad no es el control pulsa l para agacharte vale esto es muy algo estoy jugando chavales ahora algo master chief collection ya os lo contaré ojo 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 fijaros del apagado de los colores aquí veis esto vale decía que agacharse es como algo pero no en algo hay que mantener pulsado y aquí una vez de que pulsas sigue agachado el personaje hasta hasta que le vuelves a pulsar veis aquí el color apagado es lo que decía pues ahora pensando que eso iba a ser en la gama de colores del juego al llegar a ver esto fijaros qué chulada me gusta muchísimo tío muchísimo aire entro como más tonos pastel y más tonos con poca saturación de color y aquí fijaros bueno yo creo que queréis que os diga hubo hemos asustado a los pájaros bueno total que estoy jugando algo a la edición masterchef colección sobre todo bueno he jugado en orden cronológico vamos a decir de acontecimientos primero jugado a lo rich que me ha parecido un grandísimo shooter pero luego de eso he descubierto que la versión que tenemos de halo y a los dos en esta colección masterchef es la versión aniversario es decir vienen con gráficos ya no remasterizado solamente sino con un aspecto increíble increíble que se podría vender a día de hoy como juegos nuevos ya os digo yo y que esté disfrutando muchísimo tío total que he jugado a los lich a lo 1 vamos a hacer a lo combat y bolt y a los dos y ahora estoy con el halo 3 me están pareciendo una saga flipantemente buena pero no por los shooter camille shooter la verdad es que me da un poco igual sobre todo porque yo no voy a jugar al al modo multijugador espera un momentito x en norte y cuál es el norte de un monje ese todo el viento o angala bateado con pis en un cartel en el n o noreste tengo que ir al campamento aquí ninguno es el campamento pues esto no lo puedo hacer mi caso y ahora qué pasa aquí a vale tengo que buscar el campamento según decían bueno me imagino que es eso de arriba pero pero claro aquí como no hay ni una señal o ni un indicador que me diga dónde está el norte en el mapa ahora no sé si estoy mirando al sur al este al norte al oeste bueno da igual lo he dicho que algo me está gustando no por su jugabilidad en sí porque los mundos abiertos son lo que más me suele gustar a mí y el shooter es algo que hace tiempo me dejó de gustar bueno no ha dejado de gustar sino de de interesarme más vamos a decir me está gustando algo por el lore que tiene y yo desconocía totalmente esta faceta del halo bueno lo desconocía todo prácticamente salvo que era un shooter no como a mí los shooters no me hacen gracia pues ahí lo dejé pero ahora estar jugando a la colección completa en la master chief collection y ir viendo cómo se desarrolla el el lore de este juego que es brutalísimo me está resultando hasta chocante no así que estoy súper contento jugando a algo vale ya hemos llegado parece hay un corte aquí vamos a tomarnos un poquito de desayuno no no es un campamento es como una aldea no no pues efectivamente es un es un campamento porque están acampados percibo la sonrisa de yadi debajo ya dio javi voy a decir yadi debajo la máscara igual que sé que ella puede percibir la pequeña mueca que oculto bajo la mía van con máscara a llevan una máscara pensaba que sólo llevaban el pañuelo es como una especie de hija estoy nerviosa pero ella parece estar divirtiéndose desde su punto de vista no debo de tener mucho que preocuparme ya ni sabe sabes que no tienes nada que preocuparte verdad sable ya dice ella la que nos habla sable somos nosotros vale respuesta lo sé lo sé le digo ya di que lo sé pero aún no me ha calado el mensaje ella se ríe sable te prometo que no pasará nada pero tenemos que hacer algo pero te conozco de sobra vas a estar nerviosa hasta que te pongas a ello y nada más empezar parecerá que lo lleves haciendo toda la vida vale recuerdas la primera vez que te subiste a una aeromoto hay aeromotos en este juego ahora se va apareciendo más a lo tenías tanto miedo que ni siquiera querías que te sentas en ella tus manos parecían unas garritas que se aferraban a mí con fuerza vale esta persona nos conoce es mayor que nosotros desde que somos niños no recuerdo las sensaciones de aquel día en los dedos fue entonces cuando te prometí que no iba a pasarte nada cuando te dije cuánto había disfrutado con mi aeromoto cuando era joven y lo maravilloso que era sentir el viento a través del tejido y de repente ya estabas lista te sentaste te inclinaste hacia delante pusiste esas garritas en el manillar y te marchaste recuerdo que me quedé pensando mientras te observaba recorriendo las arenas mírala puede hacer cualquier cosa que se proponga ya di estira un brazo y apoya una mano contra el borde de mi máscara sigues teniendo esa capacidad sable porque llevará el máscara creo que estoy preparado no sé ni por dónde empezar o en cambio de idea me quedo no no estamos preparados ya le agradezco allá de los ánimos y asiento con la cabeza para transmitirle que creo que estoy preparada sé que lo estás empecemos tienes que ir a hablar con hilal y con dris supongo que dris ya habrá terminado de prepararte el aeromoto vale gris era como la que nos repara las historias no la mecánico y hilal quiere darte algo que bueno digamos que es algo tan útil como divertido creo que sospecho a qué se refiere ya di pero no digo nada después de eso supongo que nos tocará despedirnos de ti vuelvo enseguida y si elijo mal el camino vamos a ver vamos a vamos a ir a la disyuntiva le pregunto a ya di que será de mí si escojo el mal camino no hay caminos malos hable ni buenos me encantaría que eligieses quedarte con los ibices ibices serán ellos pero si te digo la verdad estaré orgullosa de lo que decir siempre y cuando seas feliz sea cual sea tu decisión cuentas con mi bendición así que nada de usarme como excusa para volverte a casa antes de tiempo vale esto es como cuando cuando eres entrenador de pokemon y te echan de casa tío y ahora voy a hablar con hilal te estaré esperando allí para despedirme de ti y no te olvides de ir a ver a dris vale les he pedido así hizo y a él que te preparen la aeromoto no lo estoy viendo desde aquí nos no se ve la aeromoto pero ya sabes cómo es este hombre tengo algo para ti a nos anda una brújula es una brújula te será muy útil durante el viaje es la misma que usé yo durante el planeo podría decirse que es un artefacto me pongo el dispositivo en la palma de la mano parece su sitio natural con un peso y un acabado perfectos todos los componentes se complementan con una precisión tan increíble como satisfactoria gracias venga ponte en marcha que ya casi es la hora vale ahora sí tenemos una brújula veis o funciona funciona me gusta ahora vemos dónde está el norte y por tanto yo ya sé dónde está el sur este y oeste perfecto vale pues a mí dos objetivos y ya los estoy viendo aquí marcados así que uno estará en esta dirección aquí lo tenemos este me iba a dar algo divertido decía útil como divertido me acerco a hilal quien me recibe con un saludo entusiasta siempre me gustaron la energía y el vigor de hilal y en días como el de hoy estoy preparada para estar a su altura aunque algo nervioso piedra de planeo toma esto sable hilal me da una piedra pequeña y reonda en cuanto la toco siento una calidez que no emana de las manos de hilal sino del interior de la piedra la acaricio con el pulgar y noto cierta electricidad estática o vale 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 o sea que es como son como guías piedras de la película de avatar tú qué es esto intentando son al menos confusa de lo que estoy pero le pregunto a hilal qué es la piedra sable por favor no te puedes ir sin ella lo que te he dado es una piedra de planeo que es lo que es lo que sientes le digo a hilal que siento cierta conexión vellosidad cierta electricidad eso es lo que ha dicho que sentía eso es que lo estás haciendo bien lo que sientes en esa piedra es amplitud como yo analizo la piedra pero no me parece muy amplia que digamos las piedras de planeo son recipientes de la perpetua coño la perpetua aquí la perpetua se llama la cárcel bueno la cárcel cuando no te dejaba salir de ella absorben su poder como si fuesen esponjas y la conservan en su interior para que la canalices vale ahora mismo está vacía o dormida más bien a la espera de que la llenes le pregunto cómo se hace eso llévala a las ruinas del templo que hay en la esquina del cañón allí podrás activarla vale ya tenemos el primer objetivo hilal da dos palmas y hace una pequeña reverencia agradezco su buen humor en un momento así ven a verme cuando hayas acabado quiero que me lo cuentes todo hilal me detiene cuando me dispongo a marcharme hay que aún no tienes tu aeromoto verdad hasta el templo hay un buen trecho así que te recomiendo que vayas a hablar con dris se supone que te estaba preparando un aeromoto no vale pues misión iniciada piedra susurrante vamos a ver el diario de misiones activa la pp a ver la ceremonia bien debo completar las tareas y una vez hecho eso después de activar la piedra del planeo en el altar se completarán las dos bien 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 vale pues ahora epa por dónde bajamos vale vale cuidado igual puedo saltar hasta aquí no se está haciendo como de noche ves que la luz ha cambiado a este tenue tenemos ciclo de noche costa que es que hay ahí arriba será una especie de comerciante esto será me recuerda tanto ahora mismo a muchos celda lo digo en serio sobre todo con esto de la aeromoto ahora y me aparece esto allí que es como la tienda d de wind waker que las tiendas encontramos en el mar bien vale vamos entonces hemos dicho donde tris que creo que aquí porque ahora se me ha activado la otra misión así que primero está está o estoy viendo mi aeromoto luego hablo contigo o fijaros fijaros tengo un aeromoto chulísima es fea de cojones pero me gusta vale vamos a hablar con gris aunque me digo a mí misma que no debo ser tan ansiosa tengo que contenerme para no ir corriendo hasta gris gris es el jefe del campamento últimamente es un chico últimamente apenas se deja ver pero tengo motivos para sospechar que ha estado trabajando en mi aeromoto en secreto quizás me ha preparado una súper bonita o tuneada como se llamará cuánto correrá me dolerán las piernas o me acostumbraré se vuelve de repente ligeramente sobresaltado sable hola hola qué tal tu día me han dicho que tienes algo especial para mí me manda ya di para que hable contigo vamos a hacernos los interesantes como me manda ya di para que hable contigo así sobre qué qué cabrón le digo que sobre algo especial luego señalo como para una pista despacio intentando mostrarme tranquila y segura pero no puedo estoy demasiado ansioso y se me escapan las palabras le pregunto a dres y a lo mejor quizá posiblemente tal vez tenga un aeromoto para mí tu aeromoto dice lo suelta como si fuera algo que se le acababa de ocurrir tu aeromoto sí claro por supuesto si tu aeromoto que tenía que que he preparado para ti porque hoy es tú planeo si se te había olvidado planeo dris asiente al mismo tiempo que yo sí por supuesto claro sí que la tengo se me hiela la sangre se había olvidado o sea quiere decir que lo tengo todo organizado es un en fin es una especie de tutorial para ti bien ahora nos enseñarán a volar un tutorial si exacto una experiencia de aprendizaje verás hace para que alguien pueda tener su propia no moto primero debe demostrar que es capaz de manejar una en un recorrido de prueba con una aeromoto distinta lo pienso y creo que nunca he oído hablar de esa parte del planeo pero dispareces intero más o menos en vez de preocuparte por tu aeromoto quiero que manejes esta que esa que estaba y no es la mía será una especie de prueba vale 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 diseñar a las las sajadunas que tiene al lado está vieja y un poco envejecida sí que es un aeromoto de pruebas y vale el aeromoto de diri se llama las sajadunas bueno es un modelo parece le daré un tiento en serio o sea claro pero ten cuidado estas sajadunas tiene más años que ya ni trátala con respeto venga atraviesa el anillo con tu aeromoto y vuelve vale 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 y tengo un consejito para ti mi joven planeadora no te caigas bien vale no pierdas tu aeromoto cuando no la estés pilotando la posición de tu aeromoto se indicará bueno no lo he leído en todo con ese puntito blanco puede ser vale la cosa es que dice le dice no no te caigas en el mundo de las motos hay un dicho que reza a ver acelerar moverte del lado mirar vale acelerar hay un dicho que dice que sólo hay dos clases de moteros y son los que se han caído alguna vez y los que se van a caer así que me imagino que en algún momento sable se caerá de la moto y ya lo hemos hecho vamos a volver vamos a ver qué pasa si me choco con una piedra no no lo vamos a hacer todavía o vale 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 esa piedrita pequeña me ha supuesto saltear un pequeño bote vamos a hacer otra vez como la vía venga vamos a volver donde diréis cuidado cuidado y ahora como me bajo yo con la equis hemos subido con la equis desmontamos bien epa vuelvo junto a gris no sé cómo pero lo vuelvo a pillar desprevenido a pesar de que sabía que vendría sable enhorabuena qué tal tu primer paseo antes del planeo algún ruido extraño si se os inexplicables pequeños incendios como que incendios si tuvieras quemado si tú hubieras quemado que fuera un poco lo habrías notado si tú hubieras quemado si ya lo que es que existía esa posibilidad bueno obviamente no ha ocurrido así que todo bien dris es que esa moto es peligrosa bueno has visto ya ilal le voy a decir no me vas a dar un modo bueno ya te manejas bien con estas ajadunas no está mal la puedes usar para hacer tus recaditos mis recaditos y ilal también querrá enseñarte algo te ayudará con esos objetivos tuyos de movilidad con mi confianza en este ejercicio solo un poco empañada le agradezco muchísimo a tres su ayuda y el moto y su aeromoto o sea que al final este es mi aeromoto vale arrasando por la arena emisión completada ver diario emisiones ahora mismo creo que sólo tengo una que es activar la piedra de planear en el altar así que vamos a hacerlo pues al final este tío se había olvidado de mi moto real y no nos queda más que las ajadunas vale dónde estaba la cueva entonces ahora vamos a buscarla no la tengo hay que hay que activarla la piedra de asesorantes completadas activa la piedra de planear en el altar vale ahora sí tengo aquí el punto de referencia al que ir vamos bien 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 o sea que todo todos los marcadores el haz y la emisión se me activa cada vez que activo la brújula dónde está la cueva está lejos vale pues está aquí arriba en algún sitio desde luego es un juego muy 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 relajante vamos a ver si podemos subir por la estructura que se veía aquí la música del juego invita también a esta relajación no vale vale pensaba que por aquí habría alguna escalera o algo pero veo que no así que habrá que subir a mano digo a mano sin a mano por esta estructura vamos allá habrá que escalar bien 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 todo se le acaba la batería vamos a justo justo hemos llegado bien bueno hay una cosilla que cuando sube y baja de las estructuras como que la cámara hace una cosa rara pero bueno es soportable vais a ver ahora sí no lo ha hecho ojo ojo bien qué es eso qué es esto es como una criatura de fujur nuevo objeto huevo de compi va a poner un huevo para nosotros huevo de compi los producen los compis cuando se plantan en el suelo estos huevos son suaves a más no poder duros como una roca y tan ligeros que parecen flotar seguro que hay un buen sitio al que llevarlos como el bicho este seca que no entiendo lo que ha hecho se ha calcificado ahí ya crea un huevo vale pues aquí tenemos la entrada a la cueva esto que es una un señor un señor de la mongas convertido en mariposa rara ya buen dios qué cosa más rara tío vale entramos a la cueva habrá que tirar allí arriba me imagino veis cómo ha cambiado todo qué ha pasado vale pensaba que me iba a morir bueno pues se ha desplomado el suelo bueno está claro que al caernos la altura no supone ningún problema más que el hecho de que tenemos que trepar o sea que no hay muerte por salto o caída pero iba a decir no ves cómo cambian la paleta de colores que entramos en un interior se convierte como la es que la penumbra pese a que la pantalla está súper iluminada la sensación de penumbra al cambiarla en la gama de colores está súper lugar está muy bien tío vale pues está claro que por este camino ahora no vamos a poder salir por el que venimos y sólo queda más que avanzar vaya pues un templo mientras me aproximó al altar la piedra vibra como el latido de un corazón a espera que era una piedra de planeo igual podemos subir por flotando Respuesta tengo miedo estoy eufórica o quizás todo está bien Vamos a ser precavidos tengo miedo sí y no estoy preparada para que roana me conozca para conocerme a mí misma quien será roana Siento su curiosidad en este lugar sagrado sé que me observa y esta piedra que está ahí delante flotando Vaya se ha iluminado la piedra de... ¡epaí! de planeo What? ¿Qué ha pasao? Se ha desmayado ¿Qué ha pasao? Se ha desmayado Mira Vamos a ver Bueno la piedra se supone que está activada pero le ha supuesto un shock desde luego a la protagonista a hacerlo vale pues ahora tenemos que volver con hilal planear mantén pulsado a para planear cuando estés en el aire Oh vale Es como vale es una parabela otra vez se han copiado de celda son dos textos pero en vez de con una vela o lo que sea con con la piedra de planeo vamos a... ¡epaí! ¿y ahora? ¿y ahora? ¿ahora a dónde? Tengo aquí otra plataforma otra más abajo pero ya para ir a dónde Necesito subir allí Eso es una escalera O sea que si vengo hasta ahí podría subir y ahí también he visto otra o sea la escalera está a partir de una altura entonces ahora claro no sé Tengo que volver a subir ¿de alguna manera? ¿será aquí? Oh no Ah sí sí vale ya viene la plataforma y me eleva de nuevo algo me da que voy a volver más de una vez aquí vale y ahora desde aquí puedo bajar allí de hecho voy a tener que hacerlo y de ahí me imagino que salto a la pared y tengo que escalar ¡Oh! lo he hecho muy mal lo he hecho muy mal no va a llegar no va a llegar no va a llegar voy a saltar para atrás ¡Ah! sí 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 ¡bien! vamos recomponte 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 ahora sí bueno hay posibilidad de recuperarte ante un mal salto ahora ¡Oh! hay un cofre hay un cofre hay un cofre saltamos y justo aquí hay un cofre veinte ¿tenemos veinte monedas? pues vale ¡ah! aquí hay una escalerita ¿puedo saltar en la escalera? ah sí 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 vale cuidado cuidado más que saltar puedo dejarme caer ¡epa! para acá saltamos y ya hemos llegado ¡míralo! el caganet ahí está vamos a la moto ahora va a ser más divertido bajar a la moto porque puedo hacer esto de hecho no tenemos que pulsar una segunda vez para que se mantenga el planeo con la misma acción del salto si no soltamos el botón ¡oh! y planea un montón aquí planea muchísimo pues mientras no soltemos el botón planea así que allá vamos guapa y como mola el tema de la moto y suena cacharro ¿eh? suena mal suena vamos a saltar a ver qué pasa esta que te cagas me encanta la moto hola y y no se rompe a ver me ha gustado lo de saltar tío vamos a... ¿dónde está la cámara? cuidado cuidado vamos a volver a hacerlo vamos 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 motillo yuhuuu jajaja venga volvemos ¿dónde? ¿dónde? Hilal había que volver donde Hilal vamos a dejar la moto aquí aparcada hola oh ¿qué es esto? buzón hay un buzón iniciando sesión dice no lo entiendo ah sí hasta hay que darle hola sable mensaje sin leer cero que tengas un buen día ¿vale? muchas gracias vale aquí Yadi me saluda afectuosamente hola pequeña planeadora qué raro se me hace que me llamen así gran planeadora para ti o cómo fue tu planeo vamos a preguntarle por su planeo ¿no? le pregunto a Yadi por su planeo hagamos una cosa te lo contaré cuando vuelvas me cruzo de brazos en señal de protesta yuriquea todo lo que quieras no pienso estropearte la sorpresa vale pero una vez conocí a unos granjeros de cristales y eso es todo lo que te voy a contar vete anda bueno vale vamos a terminar nuestra misión que es ahora volver con Halil ¿era? tiene cuernos en la máscara eh ¿qué pasa? porque no se me activa a ver cuando regreso junto a Gilal ah he dicho Halil es Gilal es evidente que sable que sabe lo que acabo de experimentar desborda tanta ilusión que ya empiezo a echarlo de menos aquí es increíble dime ¿cómo te sientes? es fascinante es la auténtica libertad sí sí le digo a Gilal que aerodeslizarse es fascinante y durante un rato divago sobre todas las cosas que podré hacer cuando salga al mundo la gran mayoría se resumen en situaciones en las que me caigo de cabeza sin hacerme daño pero seguro que me ocurren más cosas con la práctica a que sí puedes hacer todo lo que te propongas el buen humor de Gilal permanece inalterado pero el suspiro que profiere transmite cierto pesar vale así que aquí empieza lo bueno ¿no? tienes mucha suerte sabes he hecho de menos esa sensación de flotar sobre la brisa supongo que es bueno eso de que se vaya desvaneciendo con la edad si no igual no hubiese vuelto nunca de mi planeo seguiría ahí fuera lanzándome de cabeza a todo abismo que me encontrase me lanzaré yo de cabeza algún abismo en tu honor le digo a Gilal que me lanzaré de cabeza a un millar de abismos en su honor se ría en ti mi correncia me gusta como piensas sé que hay gente que lo conserva pero no tengo ni de broma tanto tiempo para practicar como esa gente hay que concentrarse mucho Gilal se ríe aunque el tono en que lo hace transmite cierto pesar y desde luego yo no tengo esa capacidad de concentración en fin sumó que el planeo perdería sentido si fuese todo ganancia y nada de pérdida ¿no crees? ¿a qué se referiría con lo de pérdida? intento pensar en ello pero llego a la conclusión de que ya hay demasiada pérdida en mi interior y prefiero no darle más vueltas al tema me despido de mi clan de mi familia de mi hogar de mi infancia perder a la perpetua es un sacrificio para otro momento te va a encantar el mundo que te espera ahí fuera sable incluso en los peores momentos ¿quieres mi consejo? diviértete ahí fuera dirás muchas cosas sobre el ritual la independencia y todo eso pero el mundo es un lugar más sencillo si antepones tu diversión a todo lo demás le agradezco a Gilal su consejo y toda su ayuda y le digo que voy a echar de menos su compañía todo acabará antes de que te des cuenta es una advertencia y un mensaje tranquilizador me despido antes de irme y Gilal hace un gesto en dirección a la torre parece que Shizo quiere verme antes de que abandone el clan vale tenemos otra misión bueno pues es un juego de iniciación lo que se dice iniciación vital de el niño la niña que se va a hacer mayor que va a conocer el mundo que se independiza que pasa que pasa de la infancia a la madurez etcétera todas estas cosas y está bien porque por esa aventura pasamos todos mejor o peor qué es eso es el fuego que viene del campamento vale y aquí otros 20 vale hay dos tipos de cofres unos cuadraditos y otros así redondicos como este vale vamos al de Shizo que es esto Shizo Shizo es ajena al clan Ibice pero la conozco desde que tengo uso de razón y más que una forestera para mí es como una pariente lejana tengo entendido que a los maquinistas les confieren un puesto y por su entrenamiento y su código han de ir a donde se los necesite o sea que Shizo es una maquinista Shizo lleva tanto tiempo entre nosotros que es fácil olvidar que sea por trabajo por lo que a mí respecta es una de nosotros creo que los otros clanes consideran al Ibice como un clan aislado que nuestra diferenciación entre Ibices y ajenos sugiere una necesidad de etiquetar a quienes no lo son no son como nosotros en realidad esas cosas vienen derivadas de nuestra naturaleza nómada nos gusta saber quién viaja con nosotros y a quién dejamos atrás pero recibimos todo el mundo con los brazos abiertos y personalmente me encanta que Shizo se haya unido a nosotros Sable ¿qué tal estás niña del clan? solo puedo pensar en una cosa estoy mucho mejor ahora que me van a dar una aeromoto emocionada por mi aeromoto un poco preocupada ¿de verdad me van a dar una aeromoto? vamos a decir emocionada la voz de Shizo es un tanto cultural y cuando se ríe le retumba en la máscara por lo general Shizo es una persona muy seria así que hacerle reír es algo que me produce tanto orgullo como pánico y pavor si algo me contó ya di de lo emocionada que estás Shizo Soplatay me dijo que Dries se pasaría por aquí para prepararte la aeromoto pero me da a mí que no sabía que no pretendía decir esto en alto así que disimulo diciéndole que me estaba aclarando la garganta no le echo en cara a Dries lo olvidadizo que es si a mí me encargasen tantas cosas como él tengo claro que estaría igual de dispersa además esto te vendrá bien quiero que me consigas personalmente las piezas del aeromoto o sea que tenemos que buscar piezas para hacer nuestra propia aeromoto mira esta es la pregunta que me estoy haciendo yo le preguntas Shizo si su problema quiere fabricarme mi propia aeromoto no, no vas a fabricarte un aeromoto vas a montarte tu propia aeromoto entiendo fabricar sucede que estás creando algo de la nada pero tu aeromoto ya existe lo que pasa es que aún no ha cobrado forma te entoma esto tenemos un navegador esto es un navegador puedes usarlo para marcar puntos de ruta en tu brújula bien te será útil para encontrar las piezas le pregunto a Shizo por dónde debería empezar a buscar nuestras aeromotos renacen como que renacen en las naves destrozadas en los fragmentos que se desperdican por doquier un buen punto de partida sería la nave que hay cerca del campamento será lo blanco que hay ahí al fondo te encontrarás otra en lo alto de esa gran roca cerca del otro lado del cañón ostras vale y hay una tercera detrás de esa vieja presa de la colina vale si lo necesitas usa el navegador para marcarlo todo tienes que conseguir un panel de control una fuente de energía y un calibrador vale pues volver en un pispás juntas crearemos algo nuevo a partir de lo viejo vale mira RB navegador usar el navegador pulsa right button para usar el navegador y marcar los hitos importantes de modo que aparezcan en tu brújula también puedes añadir quitar marcadores en la pantalla mapa vale puedes poner marcador donde está nuestro marcador vale 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 marcamos las direcciones pero aquí lo malo es que ahora no estoy viendo a lo lejos no puedo ver más allá que este círculo y como no tengo puntos de referencia pues el único que puedo marcar es aquí ah no 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 que mentira he dicho puedo ir más allá vale vamos a quitar este marcador a ver si puedo he puesto un montón de marcadores vale mover poner marcador ves salir como los quito he puesto un montón de marcadores todos en el mismo sitio ahora necesito saber cómo quitar marcadores ves salir poner marcador y ya está podemos poner cien mil marcadores y no puedo quitarlos tiene que haber una forma de quitarlos con la vez salgo con lo cual no le voy a dar no puedo quitar los marcadores vamos a ver vale imagino que a lo mejor en él se supone que hay un mapa y aquí puedo quitar marcadores vale fijaros también se pueden poner marcadores desde ahí bien vale ya lo tengo entonces ahora no solamente puedo ir izquierda-derecha sino además llevar epa el marcador a tomar por saco se sale de se sale del mapa vale pues aquí estaría mi primer marcador el segundo estaría o ya no lo veo esta columna no me dejaría verlo el segundo marcador en lo alto de aquella torre ufa nos hemos pasado si nos hemos pasado epa pues más o menos ahí y el tercer marcador aquí cerquita exactamente cuesta familiarizarse a la historia ahí vale y salimos y ahora voy a ir aquí que será una tienda a ver vamos a ver lo que es esto hay dos personas creo una persona sin el otro qué es esto tiene una máscara extrañísima vamos a hablar con el niño el área el globo es más divertido que la persona que va adentro vale me acerco al cartógrafo a saludos niña es un cartógrafo he visto cómo mirabas con arleo mi sensacional globo una obra de arte verdad es más vamos a decirle que sí coño bueno es un placer conocerte ah y he olvidado presentarme me llamo jordan le digo que soy sable si has venido hasta aquí para verme supongo que necesitas un mapa ¿no sable? mmm un mapa sería lo más le digo al cartógrafo que me encantaría tener un mapa pues claro que sí serán 50 tajos vale ya sabemos cuál es la moneda oficial tajo no tenemos la pasta según lo veo es yo es un precio justo para un mapa pero demasiado caro para una planeadora sin blanca antes de su primer planeo le digo a jordan que ya volveré tengo que pedirle dinero a yadi ¿le vamos a pedir dinero a la señora? bueno en todo caso vamos a hablar porque esto era otra de las cosas que teníamos que hacer con yadi otra vez pero también tenemos aquí otra persona que acabo de descubrir ¿y este quién es? mientras osero el paisaje Zeki deja caer un poco los hombros me pregunto qué está pensando uuuh ¿a quién silba? ¿está silbando a los de ahí arriba? ¿estás preocupada por algo? ¿cómo? en la voz de Zeki se percibe una leve incredulidad no sé cómo lo ha hecho esa de ahí es Hilaria vale sigo a su mirada hasta una moto muy pequeña a lo lejos que ahora comprendo que es su hija Hilaria ¿quieres que la traiga de vuelta? Zeki niega no, está bien iré a por ella solo estoy haciendo de madre supongo que la entenderé mejor cuando sea mayor vale pues no hay que ir a por Hilaria aquí hay unas escaleritas y no hay nada más me está extrañando mucho que además tampoco hay muchos seres con los que interactuar enemigos por lo menos de momento ¿esto qué es? ¿una vajilla en el suelo? bueno, vamos con Yadi le digo a Yadi que el cartábaro pide 50 atajos por un mapa del aguamil le doy algún que otro rodeo al contárselo ya que no tengo del todo claro si es mucho dinero o poco si se trata del precio justo vale vamos a asablear a nuestra madre me dice que no me preocupe toma una pequeña ayuda para que empieces tu viaje ¡oh! nos ha dado una pastón usa la mayoría sabiamente pero deja un poquito para malgastarlo cuando te quieras conceder un capricho es importante entender el valor del dinero pero nunca dejes que te domine ¡oh! si supiéramos hacer eso eh le doy las gracias muy efusivamente a Yadi me pongo en marcha podemos comprar el mapa bueno pues vamos a comprar el mapa que le eches ya que estamos aquí lo mejor de estos juegos es que te lo puedes tomar de una manera súper relajada ¿no? podríamos haber hecho lo que he hecho yo hasta ahora podríamos haber ido mucho más directos pero también lo que podríamos haber hecho es explorar todo lo que estoy viendo de antemano ¿no? venga así que cada jugador aquí elegirá su forma de juego tío es que es lo bueno de los mundos abiertos que te permite desarrollar la partida como a ti te da la gana y es lo que me gusta a mí ¿no? no sea un triple A o sea un juego indie como este saludos niña vengo a comprar el mapa sí señor comerciamos pues vale es lo único que tiene mapa de aguamanil un mapa de aguamanil elaborado y vendido por el gremio de cartógrafos seleccionar confirmar vale y nos quedan 190 moneditas le doy las gracias a Jordan por el mapa del aguamanil y sus ventas vastas posibilidades de alguna manera hace que todo esto sea más real buena suerte en tu planeo sable aún recuerdo el mío breve sabía desde niño que lo mío era la cartografía pero pasé un poco tiempo ahí fuera solo por disfrutar un poco del mundo por cierto mira el cielo de vez en cuando ¿vale? hay muchos de mis colegas ahí fuera y tendrá más mapas que venderte desde aqua hasta el páramos sódico vale pues entonces en cada región me imagino que habrá un cartógrafo le vamos a decir a esta niña que su madre le está buscando yo también quiero ser cartógrafa dice después de mi planeo sería alpinista sí señor vale pues aquí no queda más que hacer vamos a bajar a por nuestra moto aquí hay una granja que hay fumar es un hombre de pocas palabras si de algo puede presumir es de constancia aquí habrá algo interesante en el cubo oh no podemos cogerlo sin más dejar lanzar vamos a dejárselo no vamos a romperle el cubo epa nos hemos subido a la bala de paja iba a decir que son ovejas pero no son ovejas pero suenan como ovejas vale vamos a por la moto que creo que está aquí bien y al primer punto vamos a ir a la nave y vamos a montarnos nuestro propio aerodeslizador aeromotor vamos allá vamos allá Y ya tenemos un punto de conversación ahí delante Es como una especie de nave Ah, cuando decía nave Yo me imaginaba una nave industrial No, 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 es una nave, ¿verdad? Una nave, vehículo En la nave no he encontrado nada útil Pero veo una luz brillante que parpadea en el panel de la cabina Pulsa el botón, hombre, por supuesto De la maquinaria que tengo delante surge una voz entrecortada Parece una grabación, pero apenas se oye Deja de enredar con los botones, pedazo de idiota Joder, vale, vale Perdona, Ramín ¿Ramín? Concéntrate, no hace falta que te recuerde Lo que nos ha costado llegar hasta aquí Pero casi lo hemos logrado Vale, ah, es una conversación de alguien No nos lo dice a nosotros Vale, a ver si lo que nos dijo ese viejo maquinista es verdad Si nos engañó, lo pagará caro Oigo el ruido de unos ajustes mecánicos Tres clics, quizás pulsar unos botones Vale, cuando pulse esta cosa naranja Tira de esa palanca fuerte Sí, Ramín Ay, por la máscara de Rohana Tan fuerte no, lo has roto De repente los saltadores se llenan de estática Se oye un ruido sordo que va agudizando progresivamente Entonces alguien celebra algo con alegría Ha funcionado, estamos volando Más alegría, suena como alguien bailando Vale, vale, vamos a acentrarnos Esta cosa se mueve rápido Hay que frenarla un poco ¿Y cómo lo hacemos? Voy a mirar las notas del maquinista Una larga pausa El ruido de estática que empezó a huirse Cuando la nave despegó suele caer más fuerte La palanca, toma la que has destrozado Vamos demasiado rápido Nos estrellaremos Tenemos que intentar Y se corta la grabación Vale, pues Ha sido como escuchar la caja negra ¿Y ahora qué tengo que hacer? Yo aquí dentro No tengo dónde ir No, aquí no hay nada ¿Esto qué es? Nada No se supone que tenía que venir aquí Vamos a volver a pulsarlo Que narices No lo pulsamos No pasa nada Si lo pulsamos Volveré a escucharlo ¿Y ahora qué? ¡Epa! Vale, algo está maquinando Uh, viene alguien Viene alguien ¿Estás buscando un calibrador? Me pongo la defensiva inmediatamente Saima siempre ha sido una lianta Y le produce un gran placer atormentarme Vale En teoría soy mayor Tengo más experiencia Y no debería afectarme en absoluto En la práctica Aquí no lo encontrarás Lo he escondido Jamás lo encontrarás Nunca jamás Ostras, ya tenemos nuestro primer enemigo Tú Nunca falla Me pone los nervios Devuélvemelo Saima Le ordena a Saima Que me lo devuelva Yo tengo edad Para emprender mi paleaneo Y ella es solo una niña No Me parece que no Dice Saima se burla de mi enfado Pero no pienso darle la satisfacción Me cruzo de brazos E intento cambiar de estrategia Te daré el calibrador Dice ella Saco la mano Orgullosa de mí misma Por plantarle cara A Saima Si me traes escarabajos Es un trato justo, ¿no? Algo que quieres tú Por algo que quiero yo Intento decidir Si sería más maduro Darle un empujón Y lo robarle el calibrador O hacer lo que pide Pero al final Repromo un suspiro Y estrecho su pequeña manita A lo mejor Los adultos del campamento Saben dónde encontrarlos Ya estamos Liándola Nos ha robado Y encima Pretende sacar tajada Qué hija de ladrán Bueno, pues Así empiezan las aventuras ¿No? Con cosas sencillas Vamos a ver ahora Quién nos dice Dónde Dónde Y esto Esto no lo había visto ¿Qué es esto? Ah, aquí es donde voy a montar mi moto Vale Tiene toda la pinta, ¿eh? Bien De momento Entonces Ahora Hay que subir aquí arriba A ver si alguien me da indicaciones ¿De dónde buscar escarabajos? Podría preguntar Cómo cazar escarabajos Para esa mocosa de Shaima Hay un nido al este de aquí Pero no conseguirás acercarte Y cazarlos tan fácilmente Cerca del nido Encontrarás unas semillas Que crecen Entre las rocas Si sueltas una en el suelo Un escarabajo Intentará comérsela Y entonces podrás Pillarla desprevenido Vale Hola, pequeña planeadora No, ya está Vale Consigues escarabajos 0 de 3 Vamos a la misión De los escarabajos Ah, vale Ya está activado Así que Vamos a buscar Dónde es Oh, pero Qué narices Me imagino Que es ese punto En aquella dirección Bueno, vale Pues vamos A por los escarabajos Que además Nos dicen Que hay Cerca del nido Unas semillitas Que hay que recoger Para poder cazarlas Así que No hay misión fácil En la vida Es por allá Vale Hay que dar la vuelta Al campamento Que hay que dar la vuelta ¿será aquí? ¿será aquí? ¿será arriba? vamos a ver si ajustamos la cámara, cuidado que me estoy chocando con todo vale creo que es ahí arriba así que habrá que algo me dice que puedo empezar aquí mismo a explorar esto ¡uh! ¿veis? huevo de compi ¿veis? se tira al suelo y hace esta leche pues ya tenemos otro huevo de compi vamos a tirar allá vale, aquí no hay nada más se ven restos de tecnologías antiguas tecnologías de los antiguos y tal que es un poco de lo que va la nave que es un poco de lo que va la nave esa incluso vale, estaremos cerca por lo menos vamos en la dirección buena aquí no puedo subir pero puedo pasar por debajo vale ¡ah! ya veo los escarabajos ¿dónde están las semillas entonces? no veo ni un sitio ¿nos atacarán los escarabajos? vale, está claro que no puedo cogerlos sin más entonces vamos a buscar las semillas ¿dónde están? que ya me ha dicho la señora pero ah mira otro compi se entierra y nos pone un huevo probable habrá que subir ahí arriba o por los huevos o por las semillas o es esto ¡epa! ahí viene ya tenemos uno y seguimos teniendo la semilla vale ya tenemos tres escarabajos volvemos ¿podemos coger más? servirán para algo y ya que estamos ahí va pues sí que puedo coger más creo que quedaba uno y ya que estamos ¿no? los cogemos todos y ya está ¿eh? ¿no lo ha visto? pues no ahora sí y oigo oigo más bichos en algún sitio hay más ¿eh? pero bueno me da igual o simplemente es el ruido de esa zona y ya está no no hay más pues volvemos a ver dónde está nuestra moto allí ahora la cosa es a ver dónde va a estar la niña aquella opa no te caigas no te caigas esta zona tampoco la había visto así que aquí habrá dinerito sí que coño eh cuidado cuidado ojo ahí vale aquí lo dejamos y vamos a ver si encontramos a la niña que ya no me acuerdo el nombre ni dónde está vamos a ver si nos lo dice Raji podría preguntar cómo cazar escarabajos pero no ¿qué sabes sobre el escondite Seima? se pasa mucho tiempo en la cueva que hay debajo del campamento puedes mirar ahí vale vale y ahora tenemos toda la conversación que vale debajo del campamento hay una cueva vamos a buscarla ajá cueva a ver Seima cuando le doy se llama los escarabajos siento el sabor de la victoria pero en lugar de vanagolorearse me da el calibrador y se echa a llorar ¿qué he hecho? te vas te vas y no piensas volver jamás consolarla yo también le echo de menos pues se supone le digo le digo que sí le digo que sí entonces supongo que podré venir a verte marchar le doy las gracias y me despido por el momento vale pues habrá algo interesante aquí un compi de esos que nos den huevo oh no ¿qué es esto? es algo raro oh vale vale fijaros pintura rojo ibice bote de pintura de color rojo ibice para la aeromoto podemos encontrar pintura podemos personalizar la moto y creo que no hay nada más pues hay que coger la moto y a por la siguiente pieza que vamos a ir a por la presa una vieja presa ponía ¿no? vamos vamos le cuesta cuesta arriba le cuesta vamos a dejar la moto aquí puedo subir sin más o resbalará no no resbalará vamos para allá hay una especie de armazón de un viejo barco vale una escalera podemos subir por aquí me gusta que en los juegos cuando hay una escalera puedes saltar y se encaraba la escalera en el punto en el que te encuentras con ella ¿no? un cofre 20 moneditas activamos por supuesto estoy pensando a ver si va a salir aquí agua pero como parece un mundo seco un desierto si antes hubo agua aquí pues ya no imagino que tengo que saltar desde aquí no tengo puntos más altos así que saltaremos bien, bien aquí no sé qué es lo que tenía que encontrar exactamente pero vale, es que fijaros no es en la en la no es en la vieja presa o lo que sea donde tenemos que encontrar la historia sino en la nave una nueva nave ahí ¿qué es eso? vale, se supone que es una planta mal colocada vale, vale bueno, no todas lo están están como flotando ¿y esto? ¿puede ser un cofre? sí, algo sí es oh o lo tenemos que poner allí espera, espera sí, algo sí vale era nuestra llave para poder entrar vale, vamos a ver si hay algo aquí detrás interesante veo que no vale, y ahora ¿a dónde vamos? he visto una luz verde aquí ah, no, no, pero no esto sí, esto sí es interesante panel de control atómico misión actualizada naves de antaño pues ya lo tenemos y ahora alargarnos solo nos queda el pico alto del mapa ah, que por cierto el mapa ni lo hemos mirado hemos comprado un mapa pero ni lo he mirado vamos a mirarle ahora cuando salga de aquí pues la verdad no me dice mucho el mapa porque lo que no sé es si ya tenía esto antes y tampoco sé dónde tengo que ir ahora en el mapa vale ah, vale, vale cuidado, cuidado el mapa es esta región que he comprado y ahora tengo que ir aquí este es mi punto de ruta vale no estoy ni lejos ni cerca vamos allá creo que era en aquella dirección desde luego mi moto no es muy eco-friendly echa un humo que te cagas y algo me dice que si subo por aquí puedo encontrar alguna aventurilla eh, para una piedra toma ahí vale esa es la zona en la que ya había ido antes y ya estoy llegando ah, vale fijaros uy que hostia vale no le pasa nada a la moto por caer desde una altura vale ahí creo que hay en este pico la nave que tendría la tercera parte de la pieza que necesitamos pero más atrás hay otra especie de pueblo poblado hay algo ahí detrás esas construcciones blancas o simplemente es por donde tenemos que subir a esa estructura bueno, da igual vamos a investigar porque por algún sitio tengo que empezar a subir ahí como son casas o no son casas vamos a dar la vuelta completa a ver si vemos y si no tengo que saltar desde esas formaciones rocosas está claro que por aquí no puedo subir bien ahí tengo una pared que podría escalar hacemos la prueba por ahí pero no sé yo si voy a poder escalar todo desaparece algo me dice que es demasiado oh no he subido justo justo pero he subido vale y ahora tendré que subir ahí vamos allá vale 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 ya voy viendo el camino que serán estas formaciones blancas formaciones no estas paredes blancas vamos a subirlas parece que son construcciones pero no vive nadie aquí pensaba que eran una especie de casas y aquí subimos vale vale así que me imagino que aquí habrá que saltar al otro lado vamos cuervicos y aquí encontraré la pieza que me hace falta esto va a ser otra llave ah no ya esta era la fuente de energía pensaba que era otra llave pues tengo las tres piezas tengo las tres piezas solo me queda saltar aquí abajo y ya esta vamos a montar nuestro aerodeslizador aerodeslizador ¿por qué digo aerodeslizador? aeromoto ¿qué es un aerodeslizador? ¿de qué me viene la palabra aerodeslizador a mí? allí arriba si os fijáis hay otro punto interesante ahora que venimos de vuelta lo he visto que es aquello que vemos en lo alto de la colina es como una unas ruinas seguramente algo habrá que hacer allí en algún momento epa epa cuidado ahora vamos con las tres piezas aquí a ver si nos ayuda a montar la moto me hacen una serie de preguntas que hay más raras hasta que se me ocurre una excusa para irme ah pues no aquí no tenemos que hacer nada vamos entonces ¿tendríamos que volver con Hilal o directamente ya aquí podemos empezar a montar la moto? pues no vale pues habrá que volver con Hilal me imagino que además lo tendremos aquí ¿no? ah no llévale las piezas a Sizo ah vale era Sizo es verdad era Sizo era Sizo pues vamos directamente donde Sizo a Sizo a Sizo a Sizo Está triste porque no la volverá a ver, ¿no? Buen trabajo, sable. Sí, tenemos todo lo necesario. ¿Estás lista para montar tu propia moto? Hombre, estoy lista. Vayamos al taller. Vale, entonces ahora sí bajaremos abajo a montar la moto, tío. Sito se relaja cuando está en el taller. No es que sea una persona muy rígida o nerviosa por lo general, pero hay cierta belleza y calma que solo se le percibe cuando está en su elemento. Me pregunto si les pasará a todos los maquinistas. Lo que has de entender, sable, es que los materiales que has conseguido se amoldan a la perfección entre sí. No por casualidad ni tampoco porque los fuerces, sino porque es su naturaleza. Forman parte de ella. Siempre han formado parte de tu aeromoto. Simplemente la estamos montando a partir de aquello que ya ha sido. Vale. En mi clan creemos que las máquinas tienen nombres, pero que los han mantenido en secreto durante eones. Nombres que no puede oír nadie que no esté debidamente preparado para ello. Descubriremos el nombre de esta aeromoto juntas. Vale, monta la máquina. Vamos a montar la máquina. ¿Dónde? ¿Dónde? No es aquí. No es la mesa. Aquí tampoco. Epa, epa. Pues vamos, ¿dónde se hizo? Ah, espera, espera, que aquí tengo las tres partes. Propulsor de aeromoto de planeo. Vale. Ya tengo una de las piezas. No sé dónde hay que montarlas ni acoplarlas, pero aquí tengo la otra. Y me viene... Epa, 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 que esto es mucho más chulo. Alas de aeromoto de planeo. Epa, epa, cógelas. Aquí. No. Ahí. Frontal de aeromoto de planeo. Epa, y se nos ha activado. Toma ya. Toma ya. Ya tenemos la pedazo aeromoto, ¿no? El cacharro viejo que está usando hasta ahora. Vale, vamos a hablar con Sizo por la última vez. Escucha. Bueno, por la última vez, no lo sé. Sizo inclina la cabeza y le acerca a Simón. De repente supe el nombre de aeromoto. Simón. Susurro. El nombre para que Sizo lo oiga. Simón. 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 Buen trabajo, Sable. ¿Qué clase de nombre es ese? Le pregunto a Sizo. ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Se hace referencia a algún clan o cultura particular? Desconozco si ese es el caso. Quizás descubra su origen a lo largo de tu viaje. Vale. O quizás no. Tampoco creo que sea algo importante. La cuestión es que estéis vinculados. Vale. Le digo a Simón que estoy deseando conocerla mejor y Sizo nos observa ambas con gesto de orgullo. Estáis preparadas para el planeo. Que todos los dioses aparten la mirada de ti, Sable. Supongo que será una antigua bendición porque Sizo es muy de esas cosas. El tono que emplea, no obstante, transmite mucha dulzura. Tienes que aprender a escuchar a Simón y cuidar de ella. Busca a otros maquinistas en tus viajes, Sable. Mis colegas te enseñarán el arte de susurrar la máquina. Tengo un emblema de maquinista. Joder. Pues como las medallas de Pokémon. Ah, por cierto, toma esto. Me ha dado un emblema de maquinista. Conocerás a mucha gente como yo durante tu planeo. Si les demuestras tu valía, te darán más emblemas. ¡Vole! Pues. Ahora tengo que hablar con Jade sobre la ceremonia final de planeo. ¿Puedo coger la moto ya? No. Vale. Es un requisito previo. Hay que hablar con Jade. Lo vamos a dejar cuando tenga la moto, ¿eh? Pero ahora estoy intrigadísimo en ver qué es esa nueva moto. No. No un Saja Dunas o qué tenía hasta ahora. No, no, no. Una aeromoto. Vuelvo con Jade con las ideas mucho más claras. Aún así el peso de mi partida sigue siendo abrumador. Por qué día tan extraño. Sable, ¿eso que llevas ahí es un emblema? Me lo dio Sizo. Le cuento a Jade que fue Sizo quien me dio el emblema. Eso es que te lo has ganado. Buen trabajo. Le hago una reverencia de agradecimiento. Vaya Sable. Si sigues ese ritmo no tardarás nada en ir a visitar al Artífice de Máscaras. Esto es interesante. ¿Por qué llevan máscara? Me imagino yendo a ver al Artífice de Máscaras, pero me parece un momento aún muy lejano. ¿Te imaginas eligiendo quién quieres ser? ¿Cómo? ¿Te imaginas eligiendo quién quieres ser para el resto de tu vida? Sé lo que estás pensando, pero no tienes de qué preocuparte. Ahí fuera conseguirás un montón de emblemas. Cuando tengas tres del mismo tipo, podrás canjearlos por la máscara de ese tipo. Pero no creas que tu primera máscara es tu decisión definitiva. El planeo es libertad y exploración. Te sugiero que consigas tantas máscaras como desees. No tendrás que decantarte por una hasta que llegue el momento de la ceremonia final. ¿Cómo voy a elegir una? Eso es algo que tiene que salirte de dentro. No obstante, cuando sea el momento, lo sabrás. ¿Vale? El tono de Saba le hace que me vuelva a doler el estómago. Ya está todo listo y tan solo queda una última cosa por hacer. Ah, esa zona no la había visto. Ha llegado el momento de verdad. Es hora de atravesar la puerta del templo de Ruana. Allí podrás montar la máscara de planeo. Y podrás partir. Hay muchas cosas que quiero transmitirle a Yadi. Océanos de amor, irratitud, miedo y preocupación, esperanza. Y, aunque soy incapaz de pronunciar ni una sola de todas esas palabras, sé que ella me ha entendido. Antes de que te vayas, niña. Pantalones de planeadora. Madame Ropa, te he hecho esto. Lo he teñido con el tradicional vermellón de los íbices. Espero que te resulte muy cómoda en el desierto. Cuando te vayas, dejarás de ser Sable, la niña del clan íbice. Serás simplemente Sable. El resto es una historia que has de descubrir, de escribir tú misma. Pero tanto da quien seas y tanto da donde te lleve tu viaje. Yo siempre te reconoceré y seré y siempre te querré. Y nos volveremos a ver, desde luego. No sé dónde acabará mi viaje, pero sí sé dónde ha de empezar. Estoy preparada para ello. ¿Devolverme al templo? Debería de volver al templo para comenzar mi viaje. ¿Dónde era? ¿Ahí? Vamos a la moto, ¿eh? Vamos a la moto, ¿eh? Vamos a la moto. No. Vale, debería volver al templo para comenzar mi planeo, pues no hay más misiones, es tener que ir aquí. Vale, y allí ya hay. Ah, ¿este es el templo por el que he venido? Sí, ¿no? ¿O no? Sí, es el templo por el que he salido. Vale, 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 vale. ¡Puerta abierta! Mira, parece una diosa hindú. Bien, pues, hay que resolver este templo. De primeras veo aquí esta escalera, vamos a ver. Esto no vale para nada. ¿Puedo saltar allí? Vamos a ver si puedo. Sí, porque luego hay escaleras. Aquí. Ah, no eran escaleras, eran tablones. Epa, epa. Y ahora sí hay escaleras aquí. La verdad es que estoy subiendo sin saber qué tengo que hacer, ¿eh? Pero me imagino que hay que llegar a la diosa o... Bueno, yo sigo. Aquí. Salto ahí. ¡Ah! ¡Ojo! Vale, pues tengo que pulsar las plataformas para reconstruir a la diosa o lo que sea. Bien, pues, vamos a seguir subiendo a las distintas plataformas. Está bien, ¿no? Es una manera diferente de plantearnos un puzzle, ¿eh? Y de aquí... ¡Ah! 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 ¿Dónde? Tengo que subir directamente esto. Me da que no llego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Ah! ¡Vale! Y ahora subo por aquí. ¡Vale! 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 Y tengo la última plataforma aquí, así que vamos a ver si encontramos la manera de subir, que creo que ya la estoy viendo. Vamos a ver. ¿Y ya estoy? No. Es ahí arriba, así que ahora tengo que, bien, bien, por aquí. Y salto. Vaya. ¿Qué ha pasado? ¿Es la máscara? Misión iniciada. Vuelve al campamento. He cogido una máscara. A ver, ¿ahora por dónde salimos? Creo que era por un alto, ¿no? Por ahí. Vamos a ver. ¿Por dónde salgo? Creo que es aquí arriba. Ah, vale, vale, sí. Es que me he pasado la escalera. Vamos a ver. Por aquí se sube por este lado. Ya estamos. Epa, epa, ¿dónde he viajado la moto? Aquí abajo, ¿no? Ahí. No. Esto no es. No está mi moto. Me han quitado la moto. Estaba aquí debajo. La había dejado ahí. No mal que está cerca. ¿Habrá vuelto a su sitio? Vaya. Buzón. Hola, Sable. La voz de Yadi resuena de forma extraña a través de la máquina, pero sigue siendo muy reconfortante. Bueno, Sable, ha llegado la hora. Para cuando oigas esto, ya nos habremos ido. ¿Cómo? El planeo es un viaje que has de comenzar a solas. O sea, cuando estás listo, te abandonan. Ostras, fijaros, ahí atrás se ven los árbonas del Señor de los Anillos. Las estatuas aquellas. Vale, dice. Hay cierto matiz que se pierde debido a la transmisión, pero lo agradezco. No soportaría oír cómo se le quiebra la voz. Me costaría mucho no volver llorando a sus brazos y quedarme allí para siempre. Como son nómadas, no es que nosotros nos marchamos, es que ellos se van. Pero estoy preparada, así que cierro los ojos y escucho atentamente. No obstante, aunque viajes sola, eso no implica que no tengas amigas, que no tengas familia, o que no haya gente a la que quieras. Esas cosas siempre te acompañarán, igual que tu máscara. En fin, sé que no debería decirte esto, pero yo en tu lugar iría a hacerle una visita a Utari. Es maquinista en la estación de Roble Quemado, y es una amistad a la que Sizo le tiene mucho cariño. Tener a Utari como contacto es algo muy positivo para tu planeo, así como una gran forma de obtener otro emblema de maquinista. En caso de que te interese conseguirlo, consigue que no conste que tan solo es una sugerencia. En cuanto a nosotros, te enviaré otro mensaje en cuanto hayamos regresado a Aguamanil. Así que presta atención al correo y no te olvides de nosotros. Vale, entonces, hasta que la tribu regresa aquí, a este mismo sitio, no volveremos a verlos. Intuyo. Respira profundamente y me percato de que había olvidado que pueden existir cosas tan sencillas como el mero hecho de respirar. El mundo te está esperando, Sable. Buena suerte. Y efectivamente aquí no hay nadie. Ostras, qué sensación, ¿no? Claro, por eso se ha llevado la moto. La suya. Pero no, corra, Sable. Tienes que ir a por tu moto. Sal del cañón. Espera, espera, espera. ¿Y llamar? ¿A quién? ¿A nadie? ¿Y mi deslizador? ¡Eh, aquí viene! ¡Ay, qué cuqui! Espera, que voy a montar. Podemos llamar como al caballo de Red Redemption, tío. ¡Oh, qué bonito! Espérate, qué bonito. A pilotar. A pilotar. Ah, podemos... Podemos pilotar. ¿Veis? Como un barco que navega. O, si le damos a la A, movernos de lado. Es decir, pivotamos. Pivotamos. Sobre el radio que nosotros queramos. Corto. O largo. ¡Mola mogollón! Y podemos cambiarlo directamente. Mirar y bajarte. Acelerar, moverte de lado. Me encanta. Me, puñetero, encanta esto. Vale. Aquí lo siguiente que yo haría sería ahora vigilar, iba a decir, visitar lo último que me quedaba en toda esta zona, que sería ese pobladito de ahí arriba o las ruinas que fueran. Y después, me imagino que es salir por ahí. A explorar mundo, ¿no? A través de los Argonaz comenzó la comunidad del anillo. Bueno. Me ha encantado el juego. Desde luego voy a dar un par de vueltas más por aquí. Y yo creo que va siendo hora de terminar este descubriendo. Ah, que se me ha hecho largo, pero corto. Sé que ese vídeo es largo, pero corto porque me está encantando el juego, tío. No voy a dejarlo pausado, lo voy a dejar así. Joder, pues sorpresón, sable, ¿no? Pensaba que iba a ser algo, no digo más sencillo, sino algo más simple. Y resulta que es una aventura con todos los componentes de una aventura, ¿no? Claro, aquí, si vamos a lo clásico, falta el combate, falta quizás un poco de crafteo, quizás muchas cosas, ¿no? Pero dentro de la sencillez que tiene el juego, me está resultando, vamos a decir, lo suficientemente complejo como para atraerme a mí, ¿no? Pero estoy viendo que además es un juego que podría gustar a un montón de espectro, a un espectro súper amplio de jugadores, ¿no? Que es un juego para todos, siempre y cuando te gusten estos juegos pausados, calmados, chill, porque se podría decir que es un juego eso, muy pausado, muy de tranquilo, túmbate, siéntate, toma el mando y explore y disfruta, ¿no? El arte que tiene, lo estoy viendo ahora en pantalla, el arte que tiene es de cómic dibujado, de cómic dibujado de papel y es una chulada lo que estoy viendo, ¿no? Los matices de colores, el color de la arena, las rocas rojizas, los colores más mates en este caso o apagados que podrían ser los colores pastel, ¿no? Que son zonas pues lejanas, sombrías, el cómo está hecho el arte, es decir, de una manera que parece que faltan frames pero luego cuando viajas con la nave ves que en realidad lo podían haber hecho más fluido y es algo que parece que ha sido buscado, ¿no? No es algo que parece que sea un fallo, un defecto, sino que, y me estáis viendo, por ejemplo, cómo incluso las sombras, cómo se mueven debido al sol, pues lo hace muy, así como a saltitos y así como entrecortadamente, ¿no? Con esa sensación de que parece que faltan frames y hay dientes de sierra, hay cosas que están buscadas, hay cosas que no están sucediendo porque haya faltas de rendimiento y nada, ¿no? Sino que es algo, un efecto buscado en el arte del juego, ¿no? Y me está gustando mucho. Y luego en cuanto a los términos de aventura, ¿no? Eso es que, pues mira, vas a iniciar tu viaje, vas a independizarte, vas a abandonar el poblado, te tienes que ir del poblado kokiri, pues todo esto que hemos visto en miles de aventuras pues se plasma de una manera súper diferente, ¿no? Y es algo que atrae a la experiencia, ¿no? A experimentar y es una cosa muy chula, así que voy a seguir jugando este juego. Desde luego, ya os he dicho que estoy jugando al Halo, esto no tiene nada que ver con el Halo, obviamente, pero ahora mismo van a ser mis dos juegos de cabecera hasta que los termine las dos sagas junto con algún jueguillo más que estoy jugando en la Switch, pero este no va a ser un Descubre A o un Descubriendo A más, sino que además este juego lo voy a terminar, lo voy a querer terminar porque quiero que me cuenten la historia detrás de Sable. Gente, espero que os haya gustado el vídeo y seguramente seguiremos con él, seguiré con él grabándolo y en algún momento lo publicaré, así que estad atentos. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si me queréis dar like, suscribiros al canal o ahí abajo me dejáis cualquier comentario, yo os voy a dar un abrazo así, de gordo, gordo, gordo. Nos vemos en próximos Descubriendo A. Chao, chao. Chao.